¡Chicas! ¡Chicas! Encontré con Santiago, que me dijo que se enteró que nos volvimos a quejar por la profesora con Dunoff. Dijo que tenemos que ser un poquito más tolerantes porque es una suplencia lo que está haciendo ella. Me enteré que hay una nueva profe de baile. ¿La conocemos? Dice que no lo suficiente, que viene para acá ahora. ¿Para acá? No, tu mirá, sí. ¿Estás en...? Chicas. ¡Lunú! 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 Sí, creo que... que les debo una disculpa. Yo sé que me manejé pésimo con el tema del concurso de corio con los varones, pero... volví y tengo muchas ganas de trabajar. Así que... no sé. Si me aceptan... les propongo que me den una segunda oportunidad haciendo lo que más nos gusta hacer. Bailar. ¿La vamos? Vamos. El cuerpo que baila a mi alrededor me mira, la miro, senta en el amor. ¿Todo se detiene? Entre ella y yo solo está su cara, su boca, su voz. Me enredo en su pelo, me lleno de sol. Si uno me busca... tuje el corazón. Bonita, bonita, bonita de mar Y dulce chiquita, Tampa se llama